Bienvenidos a Investigaciones Especiales, hoy le presentamos Los Círculos de Cultivo con Jaime Maussan. En la década de 1980, se hizo público el descubrimiento de formaciones extrañas en campos de trigo en Inglaterra. Se les dio el nombre de crop circles o círculos de cultivo. Estas figuras variaban en tamaño y contorno e incluían diseños elaborados con código morse, código binario, geometría sagrada, astronómica y muchas otras más. Algunos expertos los consideraron mensajes de vida inteligente. Y aseguraban que se trataba de un cúmulo de información que los seres humanos teníamos la obligación de descifrar y tratar de entender. Sin embargo, de forma totalmente indirecta, los círculos de cultivo se volverían un tópico a nivel mundial, gracias al reconocido astrónomo Frank Drake y a Carl Sagan, cuando el 16 de noviembre de 1974 enviaron un mensaje interestelar desde el radiotelescopio de Arecibo hacia la constelación Hércules a 25.000 años luz de distancia. El mensaje constaba de información sobre nuestro sistema decimal, nuestro ADN y genoma, además de nuestra estatura promedio, número de habitantes y un gráfico del radiotelescopio junto con las dimensiones del plato transmisor. Se calculaba que el mensaje tardaría por lo menos 25.000 años en llegar a su destino y otros 25.000 en ser interferido y respondido por alguna civilización que supiera interpretarlo. Sin embargo, solo pasaron 27 años cuando el 20 de agosto de 2001 la humanidad se despertó ante la posibilidad de que pudiéramos haber recibido la respuesta a nuestro mensaje en la forma de un elaborado círculo de cultivo, ubicado al lado del radiotelescopio Chilbolton, en el condado de Hampshire, en Inglaterra. La respuesta en código binario confirmaría que el sistema decimal parecía ser el mismo, pero el ADN y el genoma eran diferentes, lo que denotaba una evolución diferente a la nuestra. La estatura parecía ser menor, pero contaban con una población mayor a la nuestra. Asimismo, en un mensaje un año más tarde, probablemente incluyeron lo que parece ser el rostro del remitente. La respuesta al mensaje de Arecibo fue precedida por una elaborada formación de cultivo cercana en la que aparece una cara de un humanoide emergiendo a través del cultivo. La construcción fue elaborada usando cientos de pequeños círculos de diferentes tamaños que formaban el contorno, pero imposible de ver a nivel del suelo. Fue solo desde el aire que se pudo ver la imagen en todo su esplendor. Un año después, el 15 de agosto de 2002, y a nueve millas del radiotelescopio Chilbolton, apareció otro enorme círculo de cultivo con una figura alienígena, con un disco. La cara está formada por cientos de líneas horizontales, y sobre el hombro aparecen lo que parecen ser naves, y del otro lado derecho, un disco con cientos de grupos de cultivos que varían en tamaño. Esto parecía ser tan misterioso como la formación en sí. Pero el investigador Paul Bigay descubrió un mensaje escondido dentro de la formación del código binario, que lee, cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que aún el bien está ahí afuera, y nosotros nos oponemos a los engaños. Resulta interesante que estas figuras aparecieran a una distancia muy cercana del radiotelescopio de Chilbolton, en el condado de Hampshire. Oficialmente, se reporta como una estación del clima. Pero un equipo capaz de enviar y recibir mensajes a las estrellas, utilizado para actividades de monitoreo climático, parece ser contradictorio, especialmente cuando resulta clara que la intención de mantener al público alejado del lugar, con señales claras que advierten que es propiedad del gobierno, y que solo se permite la entrada a personal autorizado, y en donde parece haber una residencia permanente para sus operadores. Evidentemente que existe una correlación entre la presencia de la antena y esta formación. Es como si alguien tratara de establecer comunicación con nosotros, como si nos dijera que usáramos estas paraguólicas para escuchar o para mandar mensajes, tal y como lo hicimos en 1974. Por los últimos 15, tal vez 17 años, la pregunta más común sobre los crop circles es si se trata de una forma de comunicación con los humanos. Mi respuesta siempre ha sido la misma. Y es que el diseño, la complejidad, eso me sugiere que las imágenes son en realidad una herramienta tecnológica. Otra formación que causó especial atención apareció a ambos lados de la autopista del condado de Berkshire. Cada formación estaba formada de anillos de 75 metros y secciones con líneas rectas y círculos pequeños. A simple vista, parecían ser un par de círculos de cultivo completamente abstractos, pero el investigador Andreas Müller hizo una superimposición de las formaciones y al invertirlas descubrió, para su asombro, que al unirse revelaban un rostro idéntico al de Cristo en el sudario de Turín. Al hacerse público el hallazgo, muchos seguidores de los círculos de cultivo creyeron que se trataba de un presagio que despertaría viejos mensajes predicados por Jesucristo mismo, tal vez un mensaje implícito de que se deben de unir las piezas para que surja una nueva espiritualidad. Aunque los círculos de cultivo se consideran un fenómeno reciente, la evidencia más temprana apareció en una antigua pintura rupestre, aborigen, descubierta por Joseph Brodshaw, a fines del siglo XIX en el valle del río Prince Regent, al oeste de Australia. En Inglaterra, el informe más antiguo y conocido de un círculo de cultivo data de 1678. Es un grabado de madera que representa una imagen del diablo con una guadaña, cortando el cultivo en forma de óvalo. Según el informe, un agricultor se había negado a pagarle a un trabajador local el precio solicitado. Afirmó que preferiría que el mismo diablo cortara el campo. Esa tarde se vio una extraña luz de fuego sobre el cultivo. Y a la mañana siguiente, parte del campo se había aplanado en un círculo de forma ovalada. Nueve años después, Robert Plott, profesor de química de Oxford, publicó una historia en la que se refería a marcas circulares en los campos de hierba. El libro contiene muchas ilustraciones de los círculos que se formaron. Nunca sabremos con certeza si los círculos de entonces se parecían a los modernos, pero el primero que se hizo público fue en 1963, reportado por el astrónomo Patrick Moore, en el que un oficial de policía presenció una luz naranja a descender y en donde más tarde se descubrió un cráter de casi tres metros de diámetro. Este caso atrajo el interés de los medios, pero eventualmente se encontró como explicación que un meteorito fue la causa del cráter. En 1981, Pat Delgado, un ingeniero retirado de la NASA, junto con Colin Andrews, investigaron decenas de formaciones, culminando con la publicación del libro sobre el fenómeno titulado Evidencia circular. Este primer libro, sobre el tema, incluyó el testimonio del granjero Ian Stevens, quien proporcionó una gran cantidad de evidencia fotográfica estableciendo el primer informe detallado de un círculo de cultivo ayudando a llevar al fenómeno a una audiencia internacional. Por supuesto, había quienes rechazaban estos eventos extraordinarios y lo achacaban a seres humanos, comunes y corrientes, cuya única intención era la de engañar al público. Se argumentaba que estos personajes entraban en los campos de cultivo sin permiso de sus propietarios y al amparo de la obscuridad. Estampaban los diseños utilizando tablas y cuerdas, pero al mismo tiempo arruinaban la cosecha. Los incrédulos vieron sus sospechas hacerse realidad cuando, en 1991, dos hombres mayores afirmaron que ellos eran los autores de todos los círculos de cultivo. Desde 1978, la cobertura mediática fue incesante y el nuevo fenómeno, que venía sumando infinidad de seguidores a nivel mundial, sufrió un duro golpe. Además, la constante cobertura sin fundamentos le dio crédito a Doc y Dave por la creación de cientos de formaciones. Algunos expertos en el tema aseguran que la noticia ayudó a que se fijara en las mentes de las personas para siempre. A continuación, analizaremos las supuestas formaciones creadas por este par, quienes revelaron a medios del mundo entero que solo utilizaban tablas y cuerdas. También investigaremos aquellos círculos de cultivo construidos por profesionales con el uso de herramientas modernas y las compararemos con las formaciones espectaculares que aparecen en tan solo unas horas en completa oscuridad. Solo entonces sabremos si se trata de un engaño sumamente bien elaborado o si en realidad es un intento de comunicación por parte de una civilización avanzada. La temporada de círculos de cultivo en 1991 terminó con el público desconcertado. Nadie sabía realmente lo que estaba sucediendo. Aunque había una sensación tangible de que se había logrado una forma de contacto con otras civilizaciones, la mañana del 9 de septiembre la burbuja estalló cuando en la portada del periódico británico Today el encabezado iniciaba con el titular Los hombres que engañaban al mundo revelando que Doug y Dave, dos compañeros de parranda de más de 60 años de edad, habían elaborado todos los círculos de cultivo desde 1978. La historia se esparció por los medios de comunicación de todo el mundo. Millones de personas que tenían esperanzas de alguna clase de cambio con la aparición de los círculos estaban conmocionados. En los meses siguientes, las revelaciones de que estos dos adultos mayores decidieron durante una noche de copas engañar al mundo se convirtió en el titular preferido de los programas de noticias. El par fue muy solicitado y viajó por toda Europa dando numerosas entrevistas y demostraciones de cómo es que habían logrado las elaboradas formaciones, algunas de cientos de metros, utilizando cuerdas, tablas y un pedazo de alambre retorcido unido a su gorra de béisbol. ¿Cómo es posible que el New York Times, el London Times y los medios de comunicación a nivel mundial publicaron como titular que la respuesta al misterio de los círculos de cultivo eran Doug y Dave? Es el titular imposible, más amañado y sin investigación alguna que periódicos y televisión de todo el mundo hayan proclamado como realidad. Si el New York Times lo sabía o no le importaba, eso es lo que me molesta. No hicieron una investigación independiente, aún y con la influencia que tienen en el mundo. Y eso me ha molestado y a la vez motivado a ejercer más precisión sobre los hechos. Con la cantidad e intensidad de la cobertura mediática y sus constantes apariciones en diversos medios, quedó claro que un gran número de espectadores habían aceptado la historia como la verdad. Sin embargo, desde la proclamación de Doug y Dave en 1991, un gran número de círculos de cultivo continuaron apareciendo cada año. Desde entonces, otros grupos de individuos han dado un paso adelante para afirmar que ellos también hacen círculos de cultivo. Sin embargo, se niegan a proporcionar demostraciones que reflejen las condiciones en las que aparecen la mayoría de estas formaciones. Aunque cada año, un puñado de ellos ofrecen trucos publicitarios pagados para periódicos y programas de televisión que solo sirven para reforzar la narrativa de que se trata de formaciones hechas por el hombre. Una de las primeras demostraciones públicas de la creación de un círculo fue realizada por estudiantes de la Universidad de Oregon. El grupo lo llevó a cabo en un campo de avena. Tras obtener el permiso del agricultor, el equipo comenzó a marcar el diseño con estacas de madera. Trabajaron hasta las 2.30 de la mañana y regresaron a las 7.30 de la mañana para completar el diseño. Un miembro permaneció fuera de la formación en contacto por radio, marcando las áreas completadas y otro miembro en una escalera alta indicando dónde aplanar la cosecha. El equipo tenía el beneficio de un piloto que verificaba el progreso con imágenes en la que podían corregir errores. Ese mismo equipo utilizó iluminación para continuar trabajando de noche. La construcción real con un equipo de 12 personas fue de alrededor de 15 horas en dos etapas. Sin embargo, una inspección detallada del suelo reveló que habían dejado las plantas seriamente dañadas, además de infinidad de agujeros de estacas. Otro ejemplo de una formación hecha por el hombre fue para publicitar el lanzamiento de un nuevo procesador móvil. Esta formación fue realizada por un equipo de renombre mundial quienes viajaron a Salinas en el estado de California y aunque no se sabe cuántas personas participaron en el proceso o cuánto tiempo les llevó completar el trabajo, es sabido que tomó dos semanas solo para ubicar el campo y completar los diagramas. El diseño final de Salinas tenía alrededor de 60 metros de diámetro y se construyó en un terreno completamente plano. Se descubrió que al igual que el esfuerzo de Oregon, el cultivo también parecía dañado por el uso de tablas y cuerdas y marcadores. También se observó que el cultivo no llegaba ni a las rodillas de los autores y que por lo regular son mucho más altos en los campos de Inglaterra. Los dos ejemplos mostrados hasta ahora son relativamente pequeños comparados con los círculos de cultivo que aparecen en Inglaterra. Veamos qué se necesita para hacer una gran formación de cientos de metros de longitud, esta vez encargada por una compañía cervecera japonesa para publicitar su producto y en donde se contrató a un equipo de 40 profesionales con un presupuesto de más de un millón de dólares. Para construir este círculo de cultivo se contrataron agricultores, operadores de drones y una gran cantidad de trabajadores con experiencia en movimiento masivo de tierra. también se utilizaron tractores, rodillos de tambor y cortadores de arbustos aunque la parte más difícil fue reproducir símbolos japoneses ya que cada uno tardaba más de medio día en completarse. La tarea de recortar el diseño tomó una semana con 40 hombres trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Comparando los tres proyectos en Estados Unidos con las figuras que aparecen en Inglaterra de la noche a la mañana sería difícil contemplar el uso de luces de trabajo o helicópteros ruidosos que alertarían a los agricultores. Cabe señalar que en más de 40 años y cientos de círculos terminados nadie ha sido atrapado por traspasar las propiedades y menos por destrozar los cultivos no solo en Inglaterra sino en cualquier otro lugar del mundo donde han aparecido estas formaciones. A nuestro regreso investigaremos los videos capturados por testigos que montan guardias nocturnas en lugares estratégicos y donde han documentado la creación de círculos de cultivo en la oscuridad total. En los primeros días del fenómeno no se consideraba que ningún círculo de cultivo fuera obra de falsificadores aunque algunos investigadores pensaban que podría ser una explicación razonable para aquellas formaciones simples e independientes. Sin embargo el 12 de julio de 1990 Alton Burns se convirtió en el centro de atención mundial tras el descubrimiento de un enorme pictograma de más de 130 metros sumamente difícil de falsificar. Miles de personas descendieron sobre esta pequeña aldea agrícola en un intento por echar un vistazo a este enigmático diseño bloqueando con automóviles el paso de los agricultores. Al final de esa temporada se registraron un total de 81 formaciones en Inglaterra. El 7 de julio de 2007 Gary King Paula Presley Jones y Winston Kitch regresaron a Alton Burns para realizar una guardia nocturna eligiendo este sitio no solo por su historial de múltiples apariciones de círculos de cultivo sino porque desde la cima de la colina Cap sería posible vigilar el área entera. Kitch arribó con una gran cantidad de equipo fotográfico que incluía dos cámaras fotosensibles y configuradas para grabar por la noche. Cuando llegamos nos mostró un dispositivo intensificador de imágenes que tenía y escaneamos a través del campo. Era como mirar en un día con poca luz. Escudriñamos a través de Estfield y pudimos ver que no había formaciones en el campo en ese momento. Alrededor de las 11 de la noche comenzaron a grabar y parecía ser otra guardia sin mucho por reportar cuando justo después de las 3 de la mañana los tres testigos presenciaron una luz blanca muy brillante que abarcaba por completo el cielo y el paisaje. Luego nos sentamos y solo hablamos mientras observamos hacia el campo vimos un gran destello blanco que abarcó completamente el paisaje en el cielo. El destello fue momentáneo. Fue literalmente como un relámpago. Como un relámpago sin trueno. Se expandió como si alguien tuviera un gran flash fotográfico en una nube y lo encendiera por toda el área. El análisis posterior a las imágenes mostró que este flash momentáneo duró aproximadamente 4 milisegundos y fue captado por ambas cámaras. En ese momento de la noche estaba completamente oscuro, completamente en penumbra. No podíamos ver nada en ese punto. Con el campo todavía en completa oscuridad, Kish hizo otra exploración de campo y lo que vio lo sorprendió enormemente. Llamó a King y a Presby Jones para que echaran un vistazo a través del visor nocturno de su cámara. Así que subimos y miramos a través de su cámara que tiene la capacidad para mejorar la imagen y a través del lente vimos claramente esta formación que se presentó aquí en el campo ante nosotros. Imposible de verse a simple vista. Todavía estaba en completa oscuridad. Tuvieron que esperar a que llegara la primera luz cerca de las 4 de la mañana. Unos 20 minutos después de eso algo de luz comenzó a filtrarse del este. Empezamos a ver una sombra lo que parecía una especie de formación abajo pero todavía era demasiado imperceptible para el ojo desnudo. Y lo que vieron fue un círculo de cultivo de 315 por 160 metros que constaba en su interior de más de 150 círculos individuales. King y Presby Jones descendieron al campo y entraron en el círculo de cultivo mientras que Kish subió a la cima de la colina Knapp para filmarlos desde esta perspectiva y poder captar el detalle el tamaño y la escala de la formación. Así que bajó la colina subiendo en su coche y entró en el campo de cultivo y yo me quedé en la cima de la colina con el zoom de la cámara siguiendo el camino de Gary. Fue el primer hombre que tuvo la increíble oportunidad de entrar en el círculo de maíz justo después de haberse formado la primera persona allí. Al entrar en la formación King y Jones notaron que el cultivo no se aplanó sino que se arremolinó sin sufrir daños. No se encontraron agujeros de estacas ni había señales de marcadores de ninguna clase. Los testigos mencionaron que a cada paso dentro de la formación las plantas debajo de sus pies crujían y estallaban como con electricidad estática. Posteriormente se recogieron muestras de trigo del suelo y se enviaron a un laboratorio de Estados Unidos para su análisis. Los exámenes revelaron que las plantas fueron afectadas por plasma altamente cargado de electricidad lo que explicaría el efecto de la estática. Al momento de ver eso a través de la cámara y darme cuenta de que esto es algo que la gente podría ver y finalmente tomar nota estaba saltando de alegría y todavía lo estoy. Es muy emocionante estaba en shock al igual que Gary estaba bailando de emoción y saltando realmente es fantástico. King, Presby Jones y Keach aseguran que no vieron a nadie usando luces en el campo lo que fue corroborado por el video grabando desde las 11 de la noche hasta las 3.40 de la madrugada. Por lo tanto el círculo se formó las 4 horas y 40 minutos que duró la grabación. Esto incluye los 150 círculos individuales lo que significaría que cada uno se formó en menos de 2 minutos un periodo altamente improbable en la total oscuridad cuando especialistas calificados tardaron medio día en hacer un solo símbolo japonés y a plena luz del día. Existen grandes diferencias entre los 3 ejemplos creados por el hombre y los presentados en este caso especialmente la extensión de tierra en la que apareció la figura. no era plana como en Estados Unidos sino ondulada. Los expertos aseguran que la construcción es mucho más difícil pues cada círculo debe de ser ovalado para que parezca circular desde las alturas. Esto fue confirmado cuando el mayor de los círculos midió 48 metros por 42 en lugar de 48 por 48 la medida de un círculo perfecto. Cuando regresemos analizaremos uno de los círculos de cultivo más grandes que jamás hayan aparecido en Inglaterra. Fue descubierto la mañana del 12 de agosto del 2001 con un diámetro de 238 metros con 409 círculos de diferentes tamaños en su diseño. Esta formación apareció en solo 6 horas en completa obscuridad y bajo la peor tormenta del año. Una de las formaciones geométricas más grandes que jamás hayan aparecido en el Reino Unido fue descubierta el 12 de agosto de 2001 con un diámetro de 238 metros y 409 círculos de diferentes tamaños. Esta formación apareció según los testigos locales en 6 horas en completa oscuridad. Los lugareños declararon que el clima de ese sábado 12 de agosto de 2001 fue extremo con la peor tormenta registrada en todo el verano. Esta gran cantidad de círculos significa que cada uno de ellos fue creado en alrededor de 45 segundos algo que cualquier persona consideraría completamente imposible además de construirse en el costado de una colina lo que significa que los círculos son en realidad figuras ovales una tarea difícil de lograr durante una tormenta. sin embargo a pesar de este hecho el sitio web más conocido en relación a círculos de cultivo publicó un testimonio anónimo de alguien que afirmaba que ellos eran los autores de la obra monumental y que fue creado por un equipo de 13 personas que tardaron tan solo 6 horas en crear este pictograma este individuo anónimo también afirmó que los 409 círculos de diferentes tamaños se hicieron usando un sistema de cuerda y de nudos teniendo en cuenta los ejemplos que hemos visto es realmente posible que 13 personas puedan hacer una formación tan compleja en solo 6 horas cuando 40 profesionales tomaron una semana desde el amanecer hasta el anochecer para hacer el logotipo de una empresa japonesa usando sofisticados localizadores drones tractores y cortadoras de arbustos lo que estas personas quieren es engañar y sería estúpido de mi parte argumentar que yo mismo no he sido engañado algunas veces por lo regular no solo puedo determinar si una imagen fue hecha por el hombre si no puedo darte su nombre y apellido gracias a su falta de estilo pero no quiero hablar de este tema es una pérdida de tiempo mejor hablemos de los diamantes que se nos obsequian y no de cerdos en el corral que importa si algunos fueron hechos por el hombre hablemos mejor de los que son reales ahora estamos frente al llamado cubo algunos consideran que las figuras que están alrededor de él representan o seres humanos o extraterrestres que están viendo hacia el centro figurándose el descubrimiento el cambio el cuadrado la cuadratura del círculo muy interesante es importante mencionar que pocos reclaman crédito por círculos de cultivo en específico sino de una manera general si bien el grupo británico Circle Makers afirmó que fueron responsables de muchos de los pictogramas no han demostrado su capacidad para reproducir círculos de cultivo que son complejos e innovadores uno de estos círculos fue el enigmático triángulo del castillo de Barbary que todavía tiene a muchos investigadores y matemáticos rascándose la cabeza y que parecía tener un mensaje escrito con algún tipo de idioma desconocido pero no fue hasta que varios meses después que el profesor Stephen Hawking y un equipo de lingüistas establecieron que el mensaje era una forma oscura de Latin Post agustiniano que se traducía como nos oponemos al engaño desde que los círculos de cultivo se convirtieron en un fenómeno mundial un gran número de personas han llevado a cabo guardias nocturnas en lugares populares del Reino Unido en un intento de presenciar la creación de una formación a menudo se ha dicho que los campos de Wilshire son los más observados del mundo a lo largo de los años ha habido varios testigos oculares que han testificado haber visto círculos de cultivo en el proceso de formación pero hay pocos casos en los que se han puesto a disposición pruebas específicas en video el 10 de agosto de 1996 John Whaley un joven entusiasta del fenómeno decidió llevar a cabo una guardia nocturna en el castillo de Oribers un antiguo fuerte de la colina de Wilshire que mira hacia una gran cantidad de campos de cultivo el clima de ese día fue bastante malo con fuertes lluvias cayendo durante toda la noche así que John erigió una pequeña carpa para dormir y refugiarse del mal tiempo alrededor de las 3 de la madrugada con una fuerte lluvia aún precipitándose John cerró su tienda de campaña y se durmió sin embargo fue despertado abruptamente justo después de las 4 de la madrugada por extraños sonidos agudos provenientes del exterior curioso miró afuera de su tienda para investigar y se sorprendió al ver varias bolas de luz volando en un campo de cultivo cercano John Whaley buscó su cámara de video fue al borde de la colina para grabar hacia el campo y vio las bolas de luz moviéndose a la distancia sorprendido continuó grabando y solo puso especial atención en las luminosidades sin notar que justo debajo de las esferas brillantes se estaba formando un círculo de cultivo y que descubrió hasta que revisó el video en su casa alrededor de las 10.30 de la mañana John se presentó al Barch Inn un lugar de encuentro para investigadores de círculos de cultivo donde mostró las imágenes a una multitud sorprendida algunos investigadores presenciaron las imágenes directamente desde la pantalla de la videocámara poco después la cámara se conectó al televisor lo que permitió a una audiencia más grande y atónita ver las imágenes por primera vez sin embargo tras la difusión del video de 16 segundos de duración comenzaron a surgir rumores de que las imágenes eran falsificadas y que no eran las imágenes tan esperadas por los seguidores del fenómeno al regresar le mostraremos la investigación alrededor de este increíble caso ¿será esta la prueba final de la existencia de mensajes creados por civilizaciones avanzadas o un descalabro más para los que creen que se trata de mensajes para la humanidad? no pasó mucho tiempo antes de que los informes de estas imágenes comenzaran a enviar ondas de choque en toda la comunidad del círculo de cultivo muchos investigadores creían que esta era la prueba final que habían estado esperando por tanto tiempo sin embargo tras la difusión del video de 16 segundos de duración comenzaron a surgir rumores de que las imágenes eran falsificadas y que no eran las imágenes tan esperadas por los seguidores del fenómeno diversos expertos alegaron que John Wiley había trabajado con una compañía de producción cinematográfica llamada Fairscott en Bristol en Inglaterra y que falsificó el video utilizando su equipo y facilidades esta historia fue publicitada en los principales medios de comunicación y pronto se convirtió en una narrativa ampliamente aceptada recientemente les presentamos un video increíble quizás la grabación más impactante que jamás hayan visto la mística aparición de cómo se forman los círculos en los campos de trigo en menos de 10 segundos Colin Andrews dice que el 70% de todos los círculos en los campos de trigo son hechos por la mano del hombre y el resto son de un origen misterioso probablemente estamos viendo algo con una probabilidad del 50 a 50 de ser genuino Colin Andrews publicó un artículo en el que afirmaba que John Wiley había confesado haber producido las imágenes apócrifas en una entrevista con Nippon TV sin embargo hasta el día de hoy la cadena japonesa no ha compartido algún comunicado oficial ni mostrado las imágenes este video causó un escándalo porque nos enseñó más acerca de los seres humanos que de los círculos en los campos de trigo en ese momento pensé esto es lo que queríamos poder mostrar un poco de cómo lo hacen un poco de cómo van volando como si fuera una danza de ballet sobre el cultivo mientras que el trigo simplemente se va peinando hacia abajo realicé siete dobleces en la imagen de la figura observen cómo el cruce de todos los brazos interconectan milimétricamente con el círculo madre con la letra A cito directamente en esto a John Michel uno de los grandes maestros cuando le dije que había encontrado un mensaje geométrico oculto de siete dobleces en la formación de Oliver Castle le pregunté John ¿qué significa esto? él me contestó el número siete representa el espíritu la revolución lo que hay detrás del velo y la hambruna interna y dije caramba esa es una buena lista en una serie de documentales de diferentes cadenas de televisión norteamericanas se propuso que Wiley se topó por casualidad con el círculo de cultivo a primera luz lo filmó y tras conducir al estudio en Bristol agregó las bolas de luz antes de dirigirse al Barch Inn y mostrarlo a los investigadores también se hizo pública una entrevista con un hombre que llevaba una gorra de béisbol y lentes oscuros afirmando que él fue quien falsificó las imágenes sin embargo otros investigadores conocieron bien a John Wiley y afirmaron que la persona tomando el crédito era un impostor entre los expertos que analizaron las imágenes estaba Jim Cray consultor para la televisión inglesa y Laurel Click experta en efectos especiales de Hollywood ambas conclusiones fueron las mismas la cinta no muestra alteración o manipulación y fueron incapaces de explicar cómo fue creado Click afirmó que le tomaría a un equipo altamente calificado muchas horas para producir imágenes similares y en su opinión no ofrece indicios de artificialidad el analista informático Patrick Wilson declaró que la película no es falsa tras examinarla cuadro por cuadro Wilson aseguró que es muy difícil dibujar objetos en movimiento con tanta precisión a pesar de la oscilación de la cámara además fue claro de que en 1996 la tecnología era análoga y no digital y que no existían ni los programas ni las computadoras necesarias para crear el trabajo en tan poco tiempo todo se mueve con el movimiento de su cámara algo que es realmente difícil de duplicar a menos que la persona que filmó esto sea un experto en 3D algo que solo verás en películas de gran éxito sin duda parece que este efecto fue creado inteligentemente los expertos aseguran que aunque la cámara oscila considerablemente durante los 16 segundos de grabación las bolas de luz se mantienen a una altura constante es decir esto significa que tendrían que haber sido animadas independientemente y en cada uno de los 400 cuadros que dura la evidencia sin ningún error teniendo en cuenta que en 1996 las cámaras funcionaban con cinta magnética y no existía la digitalización los animadores en ese momento hubieran necesitado semanas para falsificar el video y no las 5 o 6 horas que transcurrieron antes de que John Wiley se los mostrara a investigadores el día que apareció la formación es decir a Wiley le habría tomado una hora conducir hasta Bristol más de una hora y 30 minutos para conducir a la posada Barge Inn donde mostró el video a las 10.30 de la mañana esto deja un poco más de 3 horas en las que habría tenido el tiempo para falsificar las imágenes sin embargo en el cuarto de siglo que ha pasado desde el suceso la gran mayoría de los investigadores de los círculos de cultivo aún creen que el material es real y que no muestra signos de manipulación por otro lado existen detractores convencidos de que este video fue falsificado por Wiley aunque no es raro que los escépticos cuestionen los detalles sin embargo deben considerar los testimonios de expertos y los parámetros de tiempo necesarios para que Wiley hubiera podido falsificar el video los cuales son sumamente dudosos en otras palabras de tratarse de una corte donde Wiley hubiese sido acusado de falsificación el plazo limitado de 6 horas y los testimonios de expertos hubieran destruido el caso de inmediato y hubiera resultado inocente no podemos confirmar ni refutar ninguna de estas afirmaciones pues a pesar de nuestros constantes intentos por entrevistar a John Wiley no hemos tenido éxito de hecho nadie lo ha visto ni ha escuchado de él desde el evento del castillo de Oliver's hace 25 años en la siguiente hora de los círculos de cultivo visitaremos las figuras que aparecen cada año en los trigales de Inglaterra con características mayas y aztecas analizaremos la relación entre los círculos de cultivo y los monumentos de piedra monumentales que anteceden a los griegos los romanos y a los egipcios y viajaremos a otros lugares del mundo donde este fenómeno es mucho más común de lo que pensamos como vimos en el capítulo anterior los círculos de cultivo se volvieron un tópico a nivel mundial cuando el mensaje que mandaron Frank Drake y Carl Sagan en 1974 hacia la constelación de Hércules a 22.800 años luz de distancia fue contestado 27 años después en la forma de una elaborada figura en un campo de cultivo en Inglaterra descubrimos también que estas formaciones habían sido registradas por siglos desde aborígenes en figuras rupestres en cuevas de Australia hasta grabados de madera realizadas por antiguos pobladores de Inglaterra del siglo XV donde describían círculos de cultivo en campos de hierba precedidos por extrañas luces de fuego así mismo analizamos la noticia que le dio la vuelta al mundo en 1991 en la que se afirmaba que dos adultos mayores habían realizado todas las formaciones desde 1978 comparamos el trabajo de Duke y Dave con aquellos comisionados por compañías con grandes presupuestos y descubrimos que sería muy difícil realizar estas figuras en la oscuridad cuando 40 especialistas tomaron una semana utilizando equipo de alta tecnología y trabajando de día de igual forma pudimos constatar casos en los que los investigadores del fenómeno fueron testigos de la creación de pictogramas gigantescos de manera casi instantánea durante la noche en completa oscuridad y en algunas ocasiones incluso bajo una tormenta cada año durante el mes de agosto cuando los trigales ingleses llegan a la madurez aparecen figuras que varían en tamaño y diseño una constante única en su elaboración es aquella que incluye figuras especiales cuya belleza y trazos perfectos se refieren a mensajes con temas prehispánicos en un gran número de ocasiones los pictogramas han incluido en su contorno referencias a calendarios realizados por antiguas culturas de Mesoamérica particularmente a partir del 2004 cada mes de agosto se presentan los llamados mensajes y fue precisamente alrededor del 3 de agosto cuando apareció esta figura muy cerca de Silvery Hill donde se observa el ciclo eterno de la vida de la muerte una serie de números relacionados con los mayas y la figura sin duda alguna con la cual se representa al Quetzalcóatl o Kukulcán vemos una espiral ascendente una danza eterna la dualidad en el universo la danza del Shia Shiu de los mayas se extiende como penachos como vuelo lo que es propiamente una espiral ascendente en el centro de esta figura y los cuatro ángulos los cuatro puntos cardinales marcados en el círculo exterior en el 2012 termina una cuenta de 13 bactunes y comienza otra cuenta la profecía más grande de los mayas señala el regreso de Kukulcán la profecía de Quetzalcóatl nos habla de que el hombre encuentra su camino trascendental en el universo y esto es conexión armonía entre lo grande entre lo pequeño entre los planetas y entre las personas en el 2005 aparecerían dos figuras importantes una el 9 de agosto en Wayland Smitty una figura claramente con características mayas que tiene una serie de números todos ellos muy relacionados al calendario Solquín existen 13 meses de 20 días que conforman este calendario después de ver el número 20 vemos cuatro grupos de 13 líneas 13 por 20 los 260 días del calendario Solquín y si lo multiplicamos por cuatro 13 por cuatro 52 cada 52 años la unión del calendario de 365 días con el de 260 y de ahí se desprende el fuego nuevo por tanto esa fecha era importante y se celebraba con la renovación de prácticamente todas las estructuras en el mundo antiguo en la parte central se puede observar un medio arco en primera instancia que significa el día cero el día cero es cuando se alinean las pléyades el sol y la tierra es el 20 de mayo por eso la construcción del castillo de Chichen Itza la pirámide más importante de ese complejo dedicada precisamente a este alineamiento entre las pléyades el sol y la tierra vimos que en el centro había un eclipse pero este eclipse está como dentro de un huevo entonces en idioma maya hay dos maneras de decir cero una es este maval de no hay y la otra es g que es este que quiere decir huevo y es el cero también el día 20 de mayo es el día cero zodiacal o sea tenemos 13 signos de 28 días que nos dan 364 y el 365 es el día cero o fecha cascabel ese mismo año en el 2005 apareció otra figura importante no muy lejos de la figura de Waylon Smith por tanto existe una relación entre ambas que es un círculo con dentro de ese círculo un cuadrado con características mayas también el círculo y el cuadrado significaban para los mayas el microcosmos y el macrocosmos quiere decir que lo que es arriba es abajo también quiere decir que lo divino envuelve a lo terrestre lo divino representado por el círculo lo terrestre por ese cuadrado esta es una figura muy grande que nuevamente nos habla de los glifos de los símbolos de los mayas además de que representa eventos astronómicos con una estrella muy peculiar que nos habla de lo de arriba y de lo de abajo cómo unirlo de arriba a lo de abajo lo divino a la existencia del hombre en la tierra las inteligencias que nos dejan estos mensajes mayas representan al círculo como toda la perfección como la figura más exacta del universo y el cuadro como la materialización de ese universo entendida esta como el contacto del ser humano con la divinidad el día 24 de junio de 2009 se reportó la aparición de una formación en Smyter Plantation con un trazo extraordinario esta figura indicaría los ciclos de Júpiter y de la actividad solar formación que incluye las ruedas proféticas de los mayas conocidos como los ajaucatunes las ruedas proféticas de los ajaucatunes incluyen fechas importantes en la historia maya en un ocho ajau abandonaron Chichen Itza para fundar Palenque en el siguiente ocho ajau es decir 312 años después nuevamente abandonaron su ciudad estamos acostumbrados que las mediciones de los mayas son de 13 y aquí yo veía 12 ajaus y no 13 pero están dobles uno está hacia un lado y el otro hacia el otro lado entonces son 24 y me acordé de el ciclo de Júpiter a Júpiter le llamaron ellos Bolonjoctail entonces era el 9 pata de palo ¿por qué pata de palo? porque Júpiter tarda 12 años en darle la vuelta a todo el Zodiaco entonces se habla del doble ciclo de manchas solares como más significativo al ser Júpiter el planeta más grande del sistema solar tiene una influencia sobre las manchas solares tremendas en el 2006 siguiendo con esta línea de las figuras que aparecen hacia la mitad de agosto el 15 de agosto cuando todos habían ido tuvimos la oportunidad de insistir y de descubrir en este mismo sitio una figura que fue calificada como la mat después se interpretaría que la mat es precisamente lo que identifica a este calendario el último de los mayas ya que se inició en un día la mat y terminará en un día la mat el 13 de agosto de 3114 años antes de Cristo un día la mat el 23 de diciembre del 2012 otro día la mat el diseño de esta figura su geometría especial observando la profundidad y concentrándonos en el centro pareciera que se trata de una especie de portal dimensional como si fuera la relatividad la curvatura del espacio-tiempo que tiene el planeta Venus y su influencia con el planeta Tierra esta formación es la que apareció precisamente en el mismo lugar donde en el 2004 pudimos observar el llamado calendario maya es curioso que dos figuras con las mismas connotaciones aparezcan precisamente en el mismo lugar y lo que es todavía más relevante es que lo hayan hecho precisamente frente a la llamada pirámide de Silbury Hill y como ve usted claramente se trata de una especie de penacho de cualquier forma representa una figura con características prehispánicas muy probablemente mexicanas mayas o también aztecas esta figura ha atraído hasta el momento a miles de personas es sin duda y hasta este momento en que realizamos este reporte quizá la más trascendente de todas a continuación analizaremos la relación directa entre los círculos de cultivo y las antiguas construcciones de piedra de la época neolítica monumentos misteriosos construidos por habitantes desconocidos que antecedieron a los griegos a los romanos y a los egipcios esta es la tumba de Kenneth Barrett tiene una antigüedad de 5500 años y se encuentra alineada directamente a Silvery Hill la que consideramos una colina artificial probablemente una pirámide astronómica con 4600 años de antigüedad es alrededor de estos monumentos históricos en Inglaterra donde aparece el 80% de las formaciones en los campos de trigo ambos monumentos se encuentran también muy cercanos a la ciudad de Avivory donde hemos visto estas formaciones circulares en piedra que de alguna manera son una réplica de lo que hoy son estas formaciones en los campos de cultivo en Inglaterra el condado de Wilshire en Inglaterra no es ajeno al misterio fue el primer lugar en el mundo donde existieron círculos de piedra monumentales 5000 años antes de que la región fuera conocida como el epicentro de los círculos de cultivo mejor conocido como el antiguo monumento megalítico en Stonehenge alberga construcciones que anteceden a los griegos los romanos y los egipcios como lo demuestran más de 1300 ejemplos que en gran medida permanecen intactos hasta el día de hoy es un verdadero misterio como una civilización del periodo neolítico estaba construyendo templos con piedras tan grandes que a menudo tenían que arrastrarse desde grandes distancias aunque algunas construcciones yacen en ruinas y a primera vista parecen rudimentarias algunos de los arqueólogos modernos creen que los responsables no eran más que salvajes primitivos por lo que han surgido infinidad de preguntas que aún no tienen respuesta en mi investigación encontré que la ubicación de Wiltshire no solo está conectado con los monumentos antiguos de Stonehenge y Avery sino que estos monumentos también contienen la misma geometría oculta o implícita que los círculos de cultivo otra forma geométrica que fue ampliamente utilizada por los antiguos constructores es la del triángulo 512-13 las capitales de Gran Bretaña Edimburgo Cardiff y Londres están unidas precisamente por un triángulo 512-13 y es sorprendente cuando te das cuenta que este triángulo es prolífico en los círculos de piedra lo que significa que este triángulo tiene algo que ver con la astronomía entonces te das cuenta que nos están queriendo decir algo sobre la cultura que construyó estos monumentos antiguos pero el misterio moderno de los círculos de cultivo ha revelado que contenían la misma geometría oculta entonces me parece claro que estamos siendo dirigidos hacia estas construcciones geométricas por una razón una teoría propone que la geometría encontrada en los círculos de piedra también se encuentra en los círculos de cultivo un caso en específico sucedió cuando el 28 de julio de 2019 apareció un círculo de cultivo que emulaba el diámetro interno y externo de Stonehenge asimismo incluía la latitud del círculo de piedra 51.178 grados la primera investigación detallada de los sitios megalíticos fue publicada por Alexander Tom Tom pasó la mayor parte de sus fines de semana y tiempos libres midiendo y analizando datos en más de 500 sitios megalíticos Tom clasificó los círculos de piedra y sugirió que varios de ellos se construyeron como complejos astronómicos para predecir eclipses a través de ciclos de 19 años Tom identificó numerosas alineaciones solares y estelares en los círculos de piedra proporcionando las bases para la disciplina científica de la arqueoastronomía el primer examen detallado de los antiguos sitios megalíticos fue realizado por el profesor Alexander Tom en 1955 de hecho él publicó un libro poco después revelando todos sus asombrosos hallazgos sus conclusiones establecieron que los constructores de los círculos poseían un alto nivel de comprensión de las disciplinas de la geometría y que conceptos de trigonometría como el triángulo 5-12-13 fueron ampliamente utilizados en los diseños de los círculos de piedra miles de años antes de que naciera Pitágoras a pesar de un uso meticuloso de métodos científicos en sus investigaciones los hallazgos de Tom fueron en gran parte rechazados por la comunidad académica sin importar cuán convincentes fueran las pruebas presentadas la academia del siglo XX era muy reacia a aceptar que lo que ellos consideran sus ancestros primitivos pudieran haber poseído alguna vez una comprensión tan sofisticada de la geometría y la trigonometría en esas primeras épocas es bien sabido que eran una cultura chamánica y que interactuaban mediante plantas psicodélicas con cosas que consideran inteligencias superiores y que esto se convirtió en lo que se conoció como el orden druídico y fueron los druidas quienes llevaron esto a una ciencia tan sofisticada para poder mover estas piedras de lugares lejanos y plantarlos en sitios muy específicos en Wilshire y así se construyó el centro de Stonehenge Los conjuntos de piedras erigidos en Stonehenge están formados por grandes bloques de rocas distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas En sus inicios era un monumento circular de carácter y modo similar a muchos otros situados en el sur de Inglaterra sin embargo el monumento tomó su aspecto actual cuando se transportaron 32 bloques desde las montañas de Preseli al suroeste de Gales Es posible que Stonehenge pudo haber sido utilizada en ceremonias religiosas de culto a los muertos y a la vida aunque muchos creen que se trata de un sitio en el que se veneraba al sol la luna y las estrellas Los monumentos megalíticos más grandes y famosos del neolítico europeo están situados en la llanura de Salgary Avery el más grande y extenso está formado por múltiples círculos de piedra con 420 metros de diámetro y avenidas con piedras independientes sin embargo Avery ha sido menos estudiado que Stonehenge y la última excavación importante fue realizada en la década de 1930 Un querido amigo llamado Robin Heath escribió un libro hace varios años llamado Proto Stonehenge Es muy interesante porque en el círculo interno de Stonehenge las piedras se llaman piedras azules y provienen de 175 millas de distancia de Wilshire en un lugar remoto en las montañas Presley en Gales El pueblo galés junto con el escocés son el pueblo original de las islas británicas antes de 1066 los llamados celtas y es esta gente la que él creía que construyó el primer Stonehenge en Gales y luego tomó esa tecnología y la llevó al condado de Wilshire por razones desconocidas Otra de las obras megalíticas sin explicación en Wilshire es Silvery Hill Ninguna otra construcción del neolítico supera los 300 mil metros cúbicos de tierra roca, yeso y piedra cortada que configuraban este montículo y aunque no se sabe qué significaba o para qué fue construida Silvery Hill tiene una antigüedad como mínimo de cuatro milenios y medio aunque hipótesis hay muchas las certezas son pocas sobre este enclave mágico aunque se sabe que es una colina artificial no se sabe por qué tiene una cima plana de 30 metros que fue construida en forma similar a la empleada por los pueblos mesoamericanos para sus pirámides sin embargo las excavaciones realizadas en el año 2000 establecieron que la base de Silvery Hill está confeccionada de tierra extraída de casi todas las regiones de Inglaterra los investigadores sugieren que el montículo representaba la diosa de la tierra para los antiguos pobladores por lo que trayendo muestras de suelo de cada región bendeciría sus tierras con fertilidad al regresar investigaremos las formaciones fantasma sombras que permanecen en los campos aún después de haber sido cortados y analizaremos un fenómeno pocas veces visto la creación de un círculo de cultivo espectacular pero inconcluso otro aspecto de los círculos de cultivo que ocurre con frecuencia es el de las formaciones fantasma esto sucede cuando se puede apreciar por debajo de los cultivos una sombra fantasma que pertenece al círculo de cultivo que apareció el año anterior hay muchas teorías sobre las causas de este fenómeno pero desafortunadamente no hay mucho en el campo de la ciencia para respaldar una hipótesis fundada incluso cuando estas formaciones son cortadas un año después se puede observar lo que estaba aquí o sea la energía queda en el lugar y a veces dos o tres años después aún se sigue viendo aunque no exista el aplanamiento o el peinado del cultivo el investigador Gary King habló con varios agricultores al respecto y recibió respuestas mixtas algunos creen que son causadas por raíces dañadas causadas por visitantes que al caminar sobre ellas causan que las plantas se rompan y al presionarse contra el suelo los nuevos brotes no tienen tiempo para madurar y mueren dejando raíces sin vida justo por debajo de la superficie y que aparecen como sombras al año siguiente justo por debajo de la siguiente cosecha a través de los años hemos descubierto algo curioso cuando el trigo comienza a madurar las cabezas empiezan a doblarse hacia abajo lo que significa que están listas para recolectarse cuando se forma un crop circle el trigo que yace en el piso está erguido en su totalidad no hay dobleza alguno esto es una pregunta aún sin resolver esta figura que apareció en martin sengill en inglaterra es muy peculiar ya que una buena parte de ella quedó fuera prácticamente del campo de trigo y por alguna razón no calcularon que había aquí un campo de hierba un campo de pastizal donde se encuentra ganado en este lugar es verdaderamente peculiar alguna vez habíamos visto una de estas figuras que era partida por una carretera sin embargo nunca tan claro como en este caso y uno se pregunta realmente si alguien si algún vándalo si alguna persona hubiese hecho esta figura habría hecho una parte de ella afuera vea usted y convénzase por sí mismo las tomas desde el aire quedan claramente al descubierto y esto hace que la figura de Martin Seljio sea muy especial muy importante y muy particular por lo regular los círculos de cultivo se dividen en cinco categorías la geometría es la más profunda desde 1993 el pentagrama ha sido una característica constante del fenómeno el 7 de julio de 2018 apareció una formación en Martinson Hill que llevó esta figura geométrica a nuevas alturas consolidando al creador detrás de esta formación como alguien capaz de incluir cuatro tamaños diferentes de pentagramas expresando perfectamente el principio del crecimiento y la regeneración la segunda categoría son los símbolos religiosos y filosóficos creaciones terrenales creadas por el hombre que representan diferentes etapas de civilizaciones a lo largo de los siglos estas figuras tienen que ver con el significado de la vida y el lugar del hombre en el universo el 15 de agosto de 2008 en Edshilhampton Wilshire apareció un círculo de cultivo con el diseño de una cruz cristiana con un área equivalente a tres campos de fútbol ingeniosamente esta formación incorpora una serie de círculos que desde una perspectiva numérica refuerza el significado detrás de la misión de Cristo en la tierra para mí el mensaje de Cristo los estigmas los seres extraterrestres las apariciones todo se funde en una única en una única llama que es del amor el amor hacia el cosme hacia Dios los animales forman la tercera categoría a través de los años hemos visto representaciones de pájaros y peces así como variedades de insectos y mariposas como lo sucedido el 12 de junio de 2009 en Yatesbury Wiltshire que representa un pájaro en llamas muchas personas lo interpretaron como el símbolo del fénix surgiendo de entre el fuego tomado de la mitología griega asociado con el sol se decía que el fénix obtenía una nueva vida al resurgir de sus cenizas nueve días antes de que surgiera esta formación otra más que representaba una libélula había aparecido sobre el mismo campo curiosamente el símbolo de la libélula también simboliza cambio transformación adaptabilidad y la autorrealización en muchas otras culturas los símbolos astronómicos comprenden la cuarta categoría círculos de cultivos sumamente elaborados mostrando representaciones de nuestro sistema solar y con conocimiento astronómico de futuras alineaciones el 28 de junio de 1995 apareció un círculo de cultivo que mostraba con precisión las posiciones del sol mercurio venus y la tierra rodeadas por el cinturón de asteroides esto significa que los creadores tuvieron que haber tenido una comprensión avanzada de la astronomía y al mismo tiempo una inquietud específica por demostrarlo en un campo de cultivo en medio de la noche lo que nos lleva al quinto rubro la categoría abstracta que parece desafiar cualquier forma de interpretación las matemáticas esta es la categoría en la que necesitamos la ayuda de investigadores capaces aunque lamentablemente solo un puñado han podido analizar y proporcionar datos significativos sobre el significado detrás de los mensajes en los círculos de cultivo sin embargo Michael Glickman un profesor de arquitectura es alguien que ha podido descifrar mensajes de manera metódica y efectiva un círculo de cultivo que apareció en 1991 en el castillo de Burberry intrigó mucho a Michael pero fue 17 años después cuando finalmente logró entenderlo el investigador descubrió que al medir cada arco desde el centro hasta las marcas donde se rompe brevemente el círculo en cada circunferencia arrojan un número por ciclo que dan como resultado los primeros 10 números de pi una forma sumamente original de utilizar geometría para representar dígitos y números en sus 30 años como investigador de círculos de cultivos sus muchos libros y conferencias sobre el tema alrededor del mundo Michael Glickman tocó la vida de miles de personas e inspiró a muchas más a continuación hablaremos con granjeros afectados por la destrucción de sus cultivos también visitaremos círculos de cultivo en diferentes partes del mundo en los primeros días del fenómeno de los círculos de cultivo los agricultores estaban desconcertados pero al mismo tiempo tenían curiosidad en un principio permitían a los investigadores que entraran a sus tierras y realizaran su trabajo e incluso se ponían en contacto con ellos a primera hora de la mañana para alertarlos cuando encontraban nuevas formaciones en sus campos soy un escéptico y esa es la palabra adecuada nunca me he considerado alguien que cree realmente en los ovnis etcétera etcétera pero nunca había nadie merodeando el área me di cuenta de lo que pasó cuando aparecieron ustedes en el campo de cultivo esta mañana es un arte muy bello y preciso viendo sus imágenes una formación espectacular la verdad es que nunca había nadie trabajando y no dejaron wey en el rastro sin embargo esta relación comenzó a cambiar luego de las constantes afirmaciones de la prensa asegurando que los círculos de cultivo eran obras de un par de bromistas locales supuestamente los responsables habían creado la mayoría de los pictogramas desde 1978 y comprensiblemente los granjeros se molestaron pues Doug y Dave habían confesado entrar a sus tierras por la noche arruinando sus cosechas además el número cada vez mayor de visitantes comenzó a crear problemas para ellos los curiosos que normalmente vivían en ciudades y no tenían una comprensión real de la vida en el campo comenzaron a llegar en grandes cantidades los autos estacionados de manera irresponsable bloqueaban los pequeños caminos impidiendo que los agricultores pudiesen realizar su trabajo los visitantes inclusive derribaban cercas para tener mejor acceso a los campos y caminaban a través del cultivo arruinándolo además fumaban y dejaban basura en los campos de trigo estos visitantes indeseados aparte de infligir pérdidas financieras eran descorteses con los pobladores locales causando angustia y un gran enojo entre los pobladores el propietario de este terreno permite que podamos estar aquí debido a que las personas que vienen a este lugar hacen un donativo y este va a ser utilizado en la lucha contra el cáncer aquí en Inglaterra me parece una buena idea y es algo que deberían de recoger todos los propietarios de los campos donde aparecen las figuras porque finalmente es algo que todos queremos disfrutar pusimos una pequeña caja para donativos a un lado del sembradío para asegurarse de que la gente hiciera sus contribuciones cuando vimos el círculo de cultivo por primera vez estaba bastante molesto no fue hasta que vimos las fotografías tomadas desde el aire que nos dimos cuenta de lo hermoso que era el diseño apareció creo que en medio de la noche y era una hermosa formación una estrella de cinco puntas con cada punta con otras cinco estrellas un fractal nos convenía este año permitir que la gente lo viera por el hecho de que fue creado poco tiempo antes de la cosecha pero no necesariamente diría que siempre será posible permitir la entrada a personas a la propiedad para 2011 alrededor del 10% de los agricultores cortarían las formaciones tan pronto como fuesen descubiertas sin embargo otras más prefirieron colocar carteles amenazantes prohibiendo el acceso a sus campos sin permiso asegurando que los infractores serían expulsados a punta de escopeta es importante aclarar que las decisiones extremas de los agricultores fueron tomadas por el constante flujo de visitantes vandalizando sus tierras por el contrario muchos de estos granjeros estaban convencidos de que algo o alguien más estaba haciendo aparecer los círculos de cultivo estos mismos agricultores enfrentaron situaciones fuera de lo común en sus propiedades aunque reacios a confesarlas después de tantos años de controversia algunos de ellos decidieron dar a conocer algunas de sus experiencias que al parecer son inexplicables un ejemplo de esto ocurrió el 15 de julio de 2008 cuando en Avery Minor apareció una elaborada formación que representaba la alineación planetaria del 21 de diciembre de 2012 y que pregonaba el fin del calendario maya y la posible destrucción de la tierra el granjero conocido por cortar agresivamente los círculos de cultivo que aparecían en sus tierras entró a la formación usando su tractor y comenzó a cortar desde el centro del círculo sin embargo se distrajo casi de inmediato por un accidente automovilístico en la carretera cercana como resultado solo logró cortar una pequeña porción de la formación dejando intacta la mayor parte del pictograma a la mañana siguiente el granjero descubrió que el círculo de cultivo no solo había sido reparado sino refinado y añadido sustancialmente esta formación llamada el átomo tiene pues una historia muy singular ya que una semana antes habría aparecido en otro lugar en Inglaterra sin embargo fue destruida por el agricultor una semana después apareció en este sitio y la misma figura como si hubiesen insistido en darnos el mismo mensaje el 17 de junio de 2009 apareció un círculo de cultivo en Avery antes de que se pudiera documentar y fotografiar desde el aire el granjero la desfiguró esa misma noche los creadores regresaron y aumentaron el perímetro agregando una cola de aproximadamente 65 metros de largo luego en la segunda noche regresaron nuevamente y agregaron una serie de círculos en ambos lados de la formación el 10 de julio de 2009 en Allington Wilshire otro agricultor descubrió un círculo de cultivo en sus tierras una vez más lo destruyó pero por alguna razón no destruyó todo el diseño sino que solo cortó un gran círculo en el centro esa misma noche en un extraño acto de desafío los creadores regresaron y agregaron más círculos al exterior del diseño esto no le pareció nada bien al granjero quien decidió contratar a un guardia armado que se escondió dentro de la formación sin embargo cuando este individuo decidió disparar su arma sobre las cabezas de quienes pensó eran los creadores los visitantes resultaron ser turistas noruegos y la policía local arrestó al guardia por uso ilegal de un arma de fuego a continuación el cierre de esta investigación presentaremos los círculos de cultivo que han aparecido alrededor del mundo por décadas también visitaremos los aparecidos en México donde analizaremos tres formaciones espectaculares que aparecieron cerca de la capital del país aunque el epicentro de los círculos de cultivo está indiscutiblemente ubicado en Wilshire Inglaterra el fenómeno se ha extendido a muchos países los primeros informes internacionales comenzaron en 1997 cuando aparecieron dos formaciones en Austria la primera el 14 de agosto en Nicholsdorf que consistía de círculos concéntricos y la segunda en Körnten con un enorme círculo que contenía una llave en su interior y otro círculo más con una llave pequeña además de una adición en forma de L de aproximadamente 75 metros de longitud en 1997 se reportaron un total de 29 círculos de cultivo en todo el mundo muchos de estos pictogramas fueron acompañados por avistamientos de luces extrañas como lo sucedido en Finlandia formando un arco de 175 metros testigos presenciales afirmaron haber visto bolas rojas de luz circulando a unos 100 kilómetros al norte de Helsinki en 1998 se cuantificaron 47 formaciones en todo el mundo y en 1999 fueron 60 el fenómeno crecía así como los informes de grupos que afirmaban haberlos creado como sucedió en Holanda sin embargo una formación de 190 metros de diámetro con 72 círculos fue tan perfecto que fue difícil aceptar que un grupo de 9 hombres y 6 mujeres lo crearon usando solo tablas y cuerdas el grupo no presentó pruebas del proceso ni hubo otros testigos que los vieran creando la formación sin embargo después del año 2000 la cantidad de formaciones disminuyó sustancialmente y solo se informó de 12 círculos de cultivo fuera de Inglaterra en 2006 fueron 100 las formaciones reportadas internacionalmente en Illinois Estados Unidos un agricultor descubrió 5 círculos en un campo de soya 3 de ellos de 18 metros de diámetro el sheriff local no encontró ninguna pista ni testigos tras ser examinado se informó que ninguna planta dentro del círculo de cultivo estaba rota sino doblada en un ángulo de 90 grados en 2007 fueron 98 las formaciones a nivel internacional en Noruega fue encontrada una formación en el poblado de Telemark en un cultivo de cebada con una longitud de 20 metros con un patrón preciso y bien definido aunque muchos tallos mostraban curvas continuas sin daño alguno en México triángulos y círculos aparecieron sobre un cultivo sobre campos de maíz avena y cebada en municipios cerca de la Ciudad de México los niños nos dicen que ellos vieron que de 6 a 8 objetos que hacían una especie de torbellino de turbulencia que bajaba y que era como el centro de esa circunferencia aproximadamente de 3 metros cuadrados otro pictograma apareció el día de Navidad este fenómeno es realmente muy extraño se le llama aplastamientos atrayendo a más de 2 mil personas y esparciéndose por más de 7 hectáreas en otro caso se formó una estrella y círculos convexos que se interpretaron como una premonición a la llegada de un meteorito por aparecer en febrero del 2013 nos enteramos a través de una gente que está trabajando el campo se dieron cuenta que estaban ahí impresos ahí en el producto de la avena unas formas geométricas muy bien definidas aparecieron sobre un cultivo precedidas durante la noche por luces brillantes que fueron reportadas y perseguidas por policías locales al arribar al lugar nos percatamos a una distancia de 8 kilómetros 7 kilómetros una silueta muy grande y aproximadamente que será un kilómetro de circunferencia da un resplendor muy fuerte aunque los círculos de cultivo proliferaron desde los primeros días de 1978 llegando a su punto máximo durante los primeros 10 años del milenio es cierto que desde 2011 el número decayó drásticamente algunos investigadores opinan que el fenómeno ha alcanzado su zenith y está en declive sin embargo otros más esperan que algo extraordinario suceda que finalmente convencerán al mundo entero de que los pictogramas son realmente un misterio con implicaciones más allá de nuestro planeta de alguna manera parece plausible que el fenómeno siga los ciclos naturales de nacimiento crecimiento y decadencia pero si el fenómeno finalmente se extingue serán las futuras generaciones las que tendrán la tarea de investigar y encontrar las respuestas a las interrogantes de este fascinante misterio intercambio de la tarea